Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, bienvenidos nuevamente a mi canal, ya saben que esta es su casa y todos aquellos que me están visitando por primera vez pasen a ver mis videos y quédense, suscríbanse y vean todos mis videos y denle un like y bueno oigan fíjense que desde cuando les quería hacer este video pero lo quería hacer antes que quitar el arbolito y la decoración de navidad porque este video se trata de lo que agarré para navidad y pero que creen, me adelanté y pues nos pusimos a quitar todas las cosas después de navidad yo hoy lo hice y con mucho gusto les voy a enseñar lo que recibí de parte de mi familia así es de que empezamos con esto, miren agarré estos que se llaman crocs, crocs, no sé cómo se llaman en español pero yo hace mucho que quería unos chanclitas, yo le llamo memelas, así también les digo oigan estos son bien cómodos y miren mi nieta les puso la N porque también se le puede poner cositas así no más que éstas se compran aparte y pero mi nieta le puso la N, ya sabrán quién me los regaló y son bien cómodos y me encantan porque ya los estrené, me encantan porque con estos puedo salir afuera no me mojo, yo siempre ando con la manguera regando mis plantas y pero me encantaron y lo siguiente, vamos a ver qué hay aquí, miren qué bonito el costalito ok, una taza, yo no sé cómo saben que me encantan las tazas pero está bien linda y adentro tiene nueces y está bien bonita, mi color rosa y a ver qué más hay aquí y chocolatitos, como que no les gustan que me encantan los chocolates ok, y a ver qué más, qué más, qué más hay en el costalito es una sudadera, no es chamarra, es una sudadera miren, para cuando vaya al ejercicio, cuando vaya a hacer a caminar que ahorita está muy frío y está bien linda también, me encantó ok, y la vamos a poner otra vez aquí adentro y esta otra vez, o también ropa y esta blusa, miren qué bonita miren, es como blusa pero es de este material muy calientito y como tipo suetercito más o menos, pero yo le digo blusa y también está bien, bien linda y hasta me la quiero poner porque el frío se va a pasar muy rápido ok, y acá tengo un vaso de Starbucks que ya sí quien me lo regaló porque siempre me ando agarrando sus vasos y para tomar agua pero está bien lindo y me gusta mucho su color es un verdecito muy bonito ok y bueno, adentro de esta botita que también tiene mi inicial, miren venían varias cositas que por ejemplo venía esto algo que en verdad me encantó miren porque es para los pies y dice aquí que es para como para que tus pies se relajen en la noche para que saquen las toxinas mientras que estás durmiendo y para que no se sientan los pies como ya dije cansados pero también adoloridos que es lo principal ya ven que hace, se acuesta uno con los pies bien adoloridos pues dice que esto para eso sirve y son parches que miren se ponen miren se ponen aquí en esta parte del pie y es durante la noche acá dice este es antes, este es el color del parche y este es después cuando ya el parche ya terminó de hacer su trabajo pues me encantó porque yo padezco mucho de los pies cansados o en inglés les dicen restless feet que es cuando uno está durmiendo y que sientes que los pies no están descansando lo suficiente entonces este yo padezco mucho de eso y pues ojalá y me sirvan para no tener que estar tomando medicamento y que más ok, que más hay en la botita vamos a sacar esta que es una a ver, shower gel o sea para espuma espuma de, para bañarme para el shower y me imagino que no lo puedo abrir para olerlo pero me imagino que el aroma está bonita porque ya saben que a mí me gustan aromas suaves no me gustan las aromas así muy fuertes y aquí viene oh y viene el compañero que la compañera que es la loción para el cuerpo también después del del baño a ver que más trae la botita me encantan estas botitas porque les ponen muchas cositas adentro y ay esto me encanta miren de Morphe de la marca Morphe dice Morphe que como no trago los lentes no veo bien pero esto es de la marca Morphe y esto es para cuando uno se pone el maquillaje a ver como ahorita que ya ya más o menos me di así una maquilladita acá tengo un espejo me voy a ver en este espejo y se pone así cierra uno los ojos huele riquísimo y esto es para que la la para que el maquillaje dure un poquito más para que no no estés y sudas o algo así no no se te cae el maquillaje así es de que se me cayó la tapadera ay huele huele como a rosas luego me fijo a ver de qué de qué aroma es y qué más qué más me encanta les digo las botas las botitas estas oh y miren lo que agarré este es un maquillaje que precisamente es el maquillaje que yo uso y ya se me había terminado entonces este me quedaba poquitito poquitito en el en el frasco y yo me lo estaba guardando como este es un maquillaje muy bueno pues yo me lo guardaba para cuando salgo así a algún lugar no pues que no salgo a pasear verdad pero cuando sale uno como un restaurante a algún lugar así y estaba yo usando otro de farmacia pero ya tengo los que yo uso miren es de Estilaura y a ver qué más tiene la botita encontré más ay un labial de la marca morphe también vamos a ver el color este si no lo he abierto acá les voy a enseñar el otro que ya abrí se me hace que es como color naranja porque se ve como color naranja a ver sí naranja miren miren qué bonito color ay ya saben que a mí me encanta andar pintada de los labios traigo todas las mascarillas las máscaras que están ahí en mi bolsa las traigo todas pintadas y también aquí venía otro este es de NYX de la marca NYX y es un rosa hot pink me encantan estos colores son los colores que yo uso ok la botita no tiene nada ya pero no tiene nada porque se le cayeron otras cositas ahí se las voy a enseñar miren también de la marca morphe una esponjita porque mi esponjita también como que ya está muy muy viejita es que saben que me encanta el maquillaje pero no soy de las que ando comprando tanto maquillaje yo con lo que tengo yo me pinto y así como me ven es todo lo que yo hago no sé así maquillarme mucho pero les encanta regalarme maquillaje bueno pues aquí está la esponjita y aquí está otra que es este body cream esta es crema para el cuerpo la otra era loción esta es crema para el cuerpo y se me hace que oh the one de esta aroma aroma you're the one si yo creo que es la fragancia me imagino ok vamos a ver que tiene esta de de murphy también ay creo que ahora si me fue muy bien con tanto maquillaje ok pues aquí viene un lápiz viene un lápiz para delinear los labios y ay que color tan bonito miren miren viene es el son los compañeros el mismo color es como un rosa que será a ver miren también son en los tonos rosaditos pero no sé que color es pero está divino me encanta es que a mi me encantan las pinturas y a ver que otra cosa y también viene aquí también es de murphy y es como es un brillo miren es solamente un brillito también esto me gusta mucho como cuando no salgo y me gusta andar así un poco arreglada aquí en la casa y también eso me encantan que más vamos a ver que más hay aquí tengo tengo este de una paletita creo se llama a ver dejen ponerme los lentes a ver de que que es ok que triste si no veo uno bien da sweet pinks va lluvias da sweet da sweet pinks da sweet pinks miren vamos a abrirlo a ver de que se trata y va lluvias lluvias no había escuchado yo esa esa marca bueno pues no no escucho mucho de maquillaje no sé mucho de maquillaje oh miren aquí está ay que bonita la paleta los colores es una paletita chiquita pero miren los colores son mis colores preferidos miren ay que hermosa les voy a tener que hacer un tutorial de belleza para un tutorial de maquillaje no de belleza verdad miren que bonito bueno esperen el tutorial porque ahora si tengo con que pintarme ok ahora vamos a ver que más ok aquí está un suéter porque ahorita pues soy muy muy friolenta miren que bonito también miren dijo mi mi hija te compre también un suéter dijo para cuando andes haciendo tus videos en la cocina y que no miren que bonito de abajo dice y que no andes ahí con que tienes frío y que más pensé que ya había terminado pero no acá está lo demás y aquí tengo esta y estos son unos aretitos bien chiquitos porque también me encantan a mí los me gustan mucho los juegos que vienen siendo los aretes con todo y el collarcito o el anillo o algo así miren que bonitos están bien chiquititos bien chiquititos ok ahora vamos a ver que hay en esta otra cajita ah es una un collarcito o cadenita y también tiene una el dije está bien chiquitito a ver miren 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 que bonito está bien chiquitito porque pues mi hija sabe que a mí me encantan las cosas así chiquitas los las joyas no me gusta mucho exagerar y aquí está otro miren que bonito miren este miren este que bonito este también es un collarcito y está bien brilloso y que más que más pues no es todo yo quisiera encontrar más pero no es todo sí tengo también me regalaron unos vasos porque saben que me encantan los vasos pero esos abrí la caja ese mismo día y los y los puse en la cocina y ya hasta los usé ya este ya tomé café en ellos según yo ya había terminado de mostrar todo y iba a poner todavía otra vez todo para en la bolsa esta porque es una bolsa grandota miren y que me voy fijando que en el fondo de la bolsa pues como había papel papel de este no me fijé que abajo había más y miren miren lo que estaba miren lo que había ahí se me estaba olvidando esto es mi crema de la cara que yo uso por años y ya se me había terminado no la había vuelto a comprar para qué les voy a mentir es porque no tenía dinero y porque es cara entonces yo me estaba poniendo pons de la de la de la azul y es como muy grasosa la pons entonces me estaban saliendo como como granitos aquí aunque mi piel es muy reseca pero esa es muy grasosa y pues miren qué bueno que recibí lo que quería miren qué suave y esta es la absolute de la marca Lancome y pues estrenar se ha dicho y está grande porque hay hay este hay envases más chiquitos pero a veces conviene más ay huele riquísimo miren la consistencia y huele riquísimo así es de que ya no me voy a poner pons me voy a poner mi crema que es mucho mejor porque esta contiene todo lo que yo necesito a mi edad en mi cara así es de que ahora sí es todo espero que a usted les haya ido muy bien también como a mí lo principal es que estuvimos juntos y hay que estar agradecidos con lo poco lo mucho que agarramos pero este gracias a Dios que todos estamos bien bueno pues muchas gracias espero que les haya gustado mi video y que me regalen un like y los que no están suscritos suscríbanse bye